¡Se me fue! Dejala que se vaya por la vida Que la mujer te quiere nunca olvida Pero que déjala que se vaya y no la sigas Que si algún día ella sabrá la realidad Si ella te quiere no podrá borrar la herida Ni por despecho, ni diciendo que se va Déjala y no la sigas Que si te quiere saber bien que ella volverá Dejala que se vaya por la vida Que la mujer te quiere nunca olvida Pero que déjala que se vaya y no la sigas Que si algún día ella sabrá la realidad Si ella te quiere no podrá borrar la herida Ni por despecho, ni diciendo que se va Déjala, déjala y no la sigas Que si te quiere saber bien que ella volverá Déjala, déjala que si te quiere ella volverá Y si es que te vas de grona rica A ti yo no te borde Déjala, déjala que si te quiere ella volverá Negra, si te quiere ir, vete, vete, vete ya Déjala, déjala que si te quiere ella volverá Yo la dejaré, yo la dejaré, a paso camino Caballo siempre cansado Déjala, déjala que si te quiere ella volverá Oye negra que me fuiste, tanto que te supliqué Déjala, déjala que si te quiere ella volverá ¡Skelex, skelex, skelex, skelex! ¡Agrama! ¡Echale! Déjala, déjala que si te quiere ella volverá Si te vas en un pañuelito blanco déjame una nota Anota, flora Déjala, déjala que si te quiere ella volverá Negra, si te quiere ir, vete, yo no te borde Déjala, déjala que si te quiere ella volverá Porque no pagué la renta Tú te fuiste por tu cuenta Déjala, déjala que si te quiere ella volverá La última noche que pasé contigo Debajo de la cama estaba tu querido Déjala, déjala que si te quiere ella volverá ¡Oba! Déjala, 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 dé En el rey yo no te boté, tú solita volverás Fue cuestión de analizar, mamá, tú no comprenderás En el rey yo no te boté, tú solita volverás ¡Gracias!